TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El doctor Luis Hernando Calisto Paipa cree y apoya totalmente la cultura de Nobsa, por ello acompañó en su despedida al ballet folclórico de Nobsa, que parte para una gran gira por las ciudades más importantes del Perú, otra disciplina más dentro del programa de escuelas de formación, que es el más grande semillero de artistas y talentos, coordinado por la Secretaría de Emprendimiento, Identidad y Turismo. Estamos seguros que dejarán en muy alto el nombre de esta tierra nobsana. Muchos éxitos y mil bendiciones. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.